¿Qué es el presidente de la cooperativa Primero de Mayo? Mi nombre es Soto Juan Carlos, soy el presidente de la cooperativa Primero de Mayo. Bueno, nos vamos contentos, hemos dado un paso grande y bueno, asegurar el trabajo para nosotros es lo principal. Desde ya agradecido con todos los legisladores y esperemos tener el último paso que nos falta que es la apropiación. Sí, de hecho ahí lo propusieron y bueno, salió favorable y bueno, esperemos mañana, nosotros nos quedaremos esta mañana a esperar la última respuesta y bueno, llevar una respuesta favorable a nuestros compañeros. Desde ya la llevamos, pero una alegría más para nosotros después de tantos golpes, ¿no? Así que, desde ya muchísimas gracias. Para nosotros es un orgullo compartir con los compañeros y ver que la experiencia de recuperar una fábrica ha sido, digamos, exitosa a lo largo de estos 13 años que hemos estado trabajando con los demás compañeros cuando su fábrica cerraba y estábamos ayudando, colaborando solidariamente. Así que, muy contento, digo, porque sé que lo que vienen a buscar los compañeros es un marco legal, un marco para poder seguir trabajando como lo vienen haciendo y seguir demostrando que los trabajadores se pueden organizar y salir adelante y en muchos casos mucho mejor que, digo, son un claro ejemplo de que pueden organizarse y laburar mucho mejor que cuando estaban bajo un patrón. Se está buscando, por eso los compañeros hablaban de una urgencia, porque bueno, están trabajando bien, pero se viene la temporada, como comentaban los compañeros de Caroso y eso, necesitan la habilitación de cenaza para la habilitación de un horno para tratar la madera, así que bueno, por eso lo que están necesitando con urgencia es la aprobación de la expropiación.